... Estamos en vivo a través del UTV Internacional en este avance informativo para todos ustedes recordando que la llegada del Dr. Jaime Vanz Puerta al Estado Zulia ha sido gloriosa Maracaibo ha abierto el corazón, ha abierto los brazos para recibir al siervo de Dios y la vereda del lago se ha evocado con todos los hermanos, con todos los amigos zulianos que han venido a decirle al Dr. Puerta, bienvenido Pastor El Pastor Puerta nos dijo una palabra profética donde no había harina, donde no había arroz, todo va a descender sobre el Zulia porque Dios tiene promesa para cada uno de nosotros Usted, síguenos paso a paso de lo que se está viviendo en Luz TV Internacional con sus avances informativo